... Regresamos a la avenida 9 de Julio. Atención con lo que está sucediendo porque liberaron a la mujer detenida. Eduardo Beliboni es dirigente del Partido Obrero. Rubén Suárez lo saluda en el regreso de Radio Latina. Se encuentra ahí en la avenida 9 de Julio. ¿Con qué panorama ahora? Buenas tardes. Bueno, acaban de liberar a la compañera, pero le han hecho un proceso judicial, lo cual es absurdo porque es una señora de 60 años que atiende un comedor y que estaba previamente a llegar la movilización en el Ministerio de Desarrollo Social porque no puede caminar. La acusan de haber atentado contra las fuerzas públicas. Si la ven en alguna foto, en algún diario mañana se van a dar cuenta que la señora no solo no atenta, sino que ayuda todos los días a decenas de pibes en su comedor, como lo hacen miles de mujeres en la Argentina donde hay un hambre atroz en los barrios y entonces esas son las grandes constructoras del apoyo social de las organizaciones hasta la población. Entonces, la han liberado, le han hecho una causa judicial por resistencia de atentado a la autoridad y estamos acá esperando que además de que levanten esa causa, que le saquen esa causa a la compañera que será una de las condiciones para la reunión que el gobierno nos proponga. Por otro lado, le devuelvan las pertenencias a decenas de compañeros que le fueron secuestrados. No hay más detenidos, Beliboni. No, por ahora no hay más detenidos. Sí hay heridos, hubo alrededor de dos heridos de balas de goma. A mí mismo me tiraron también gas pimienta en la cara, varios compañeros. Todavía tenemos los efectos y estamos tratando de que haya una reunión con el gobierno para atender los reclamos sociales y no la represión, que no puede ser la respuesta para el hambre y las necesidades. Beliboni, los encargados del operativo aseguraron que lo que se secuestró a esta mujer son elementos que iban a utilizar para levantar las carpas y que la mujer estaba demorada en ese momento porque no permitía que se secuestren los materiales de la CAMPE. ¿Cuál es su respuesta a esta versión policial? Ahí están las filmaciones. Hay mochilas de chicos, hay mamaderas y por supuesto que hay algún compañero que va a traer una carpa porque si no nos atendían no se íbamos a quedar acá. Y por lo tanto se iba a quedar con una carpa. ¿Cómo va a pasar la noche una persona acá? Porque hay una necesidad brutal. La compañera acaba de ser liberada y lo primero que declaró es que si el gobierno no recibe se iba a quedar acá. Aún a los que reprimen tienen la convicción de quedarse la compañera de una organización de la PUA de MTR. Y lo primero que le digo a los periodistas es que si no hay respuesta a pesar de lo que le hicieron de la causa de que la reprimieron, nos vamos a quedar acá. Esperemos que el gobierno abra una vía de negociación, de reunión, con respuesta, no solo para levantar el acampo, sino con respuesta concreta. Hay un fuerte operativo policial que, por lo que podemos observar en varias panorámicas de la zona, continúa con fuerte presencia policial en la zona. ¿Cuál es el panorama ahora? ¿Está más tranquilo teniendo en cuenta lo que sucedía algunos minutos? Sí, con la lógica tensión de un ejército enorme que está amenazante frente a manifestantes desarmados, a cara limpia, haciendo un reclamo social y sin embargo los que tienen la cara tapada y palos son los policías en este lugar. Beliboni, ¿van a permanecer en el lugar? Si no son reunidos, si no son convocados en la reunión, ¿van a permanecer en la zona? Exactamente. Ok, Eduardo Beliboni, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Esto pasa ahora en vivo, estamos en la Avenida 9 de Julio, liberaron a esta mujer que estuvo algunos minutos, era el comienzo de este regreso a casa, RL18, cuando teníamos esta confirmación de que una mujer, cuando comenzaba, por lo menos era intención de un grupo de los manifestantes, muchos de ellos de varias organizaciones sociales, del Partido Obrero, realizar un campamento en el lugar, buscando una convocatoria, una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social. No funciona el Metrobús, lo vamos a actualizar en títulos ahora y en instantes también todo el tránsito con Claudio Melito. Títulos, pausa y la última hora del regreso.